Figueroa se encuentra con licencia, tomada ya hace un par de días. Figueroa, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, buenos días, buenos días a la leche. Bueno, cuéntenos un poquitito las distintas salidas que ha habido durante el fin de semana, que han sido varias, ¿no? Sí, mirá, el sábado a la madrugada empezamos a las 3.23 más o menos, lo llaman ahí sobre gimnasio municipal, informando sobre unos tachos de residuos, se prendió fuego, bueno, se ocurre al lugar, se trabaja ahí y se vuelve a la central. ¿Son los contenedores nuevos para residuos diferenciados que fueron víctimas de manos anónimas que las incendiaron? Sí, así es, estuvimos trabajando ahí en los residuos nuevos que directamente los prendían fuego, digamos. Bueno, seguimos el sábado a las 16.41, bueno, fue trasladado un paciente de la fiesta La Chicha con un golpe en la cabeza se habría caído de un caballo, ¿no? Bueno, 18.50, frente... ¿En qué estado estaba este jinete? Tengo entendido que tenía un golpe en la cabeza, por eso fui trasladado al hospital local para una observación, ¿no? Bueno, 18.50, bueno, tuvimos ahí una colisión entre una persona y una moto, bueno, esta persona era una nena de menor de edad, bueno, esto fue trasladado por el hospital local, así que eso está en... la nena estaba en observación. ¿Fue atropellada por una moto esta jovencita, esta nena? Sí, sí, así es, fue atropellada por la moto, digamos. ¿Qué grado de seriedad revestían las lesiones? No, mirá, nosotros llegamos, trabajamos en el lugar y, bueno, ahí está evaluando el hospital y todo eso, ¿no? ¿Otra salida por incendios de pastizales, Sebastián? Sí, 20.50 el sábado, tuvimos dos salidas, hay la planta de espeladora, más precisamente, de incendio forestal, más o menos, tres por dos, más o menos, y, bueno, trabajamos ahí en el lugar y después se regresa a la central otra vez. Muy bien, en otro orden de cosas, queremos saber si, obviamente, están interiorizados sobre el estado de salud del joven que fue herido en un local bailable, allí en el paraje Entre Ríos, el joven de apellido Marchand, es, en su tiempo libre, es bombero voluntario. Él hace sus changas, pero en tiempo libre es bombero, por ende es compañero de ustedes. ¿Cómo está en este momento? Sí, mira, en el estado de L, todavía reservado, este, bueno, yo recién hoy a la mañana me estuve comunicando con la gente esta, y, bueno, recién hoy me estoy enterando de lo, más o menos, cómo viene el tema este del bombero Marchand, ¿no? ¿Todavía está en el hospital? Sí, así es, que su tiempo libre, bueno, tiene, como bombero voluntario, como no recibimos ningún sueldo acá, este, bueno, tiene que hacer changas o son trabajos que hacen de ese, como de seguridad ellos en los locales estos, ¿no? Sí, Figueroa, si sigue en el hospital, fue realmente grave la herida de arma blanca, ¿no? Sí, mira, en eso yo no te pudiera decir, viendo exactamente cómo fue la herida, ni nada, tendrían que consultarle al hospital, este, bueno, lo que sí, yo voy a estar en contacto ahora con la familia, más rato, voy a andar con la esposa y eso, así recaudo más datos, cómo viene todo, ¿no? Bueno, bueno, llama la atención a ustedes de que no haya detenido, a pesar de que estuvieron trabajando en el lugar, un móvil de Pueblo, un móvil de provincia de Río Negro, de la policía, ¿no se las pudieron detener a los agresores? Bueno, tengo entendido que no, este, bueno, ojalá que en el curso de la obra, este, se haga algo, ¿no? La gente, bueno. Bueno, Figueroa, muchas gracias. No, gracias a ustedes.